En la historia de Israel y en nuestros antepasados, ordinariamente se le ponía a las personas el nombre que lo iba a identificar. Nuestros antepasados también recordamos muchos de ellos el nombre que les ponía los identificaban. Y hoy en este cuarto domingo de Adviento, muy cercanos a la Navidad, la liturgia también nos recuerda dos nombres que tenemos que tener presentes nosotros para celebrar este misterio. Y los dos nombres los encontramos hoy en el Evangelio que hemos escuchado en este cuarto domingo de Adviento. El Salvador o Jesucristo tendrá el nombre de Jesús, que Jesús significa el que salva, el que salva. A veces cuando yo empecé a conocer un poquito los nombres, muchos les ponían Jesús Salvador, pues es como decirle Jesús Jesús o Salvador Salvador. Jesús significa Salvador. Y eso es lo primero que debemos de tener muy en cuenta para celebrar el misterio de la salvación, el misterio de la encarnación que estamos por vivir en unos días más. El profeta Isaías ya nos va anunciando de ese Mesías que vendrá, de ese Mesías que salvará. Y como nos lo anunció el profeta de ese Mesías también en el primero y en el segundo domingo de Adviento, esa idea, esa profecía de un Mesías que vendrá y salvará a su pueblo de la opresión, ese Mesías que vendrá y salvará a ese pueblo de los pecados que nos decía también la semana pasada Juan de Bautista, que es otro de los pecados. Jesús es el Salvador. Y esa es la primera concepción que debemos de tener cada uno de nosotros al centrar el misterio de la encarnación. Jesús es el Dios que viene a salvarnos. Jesús viene a salvarnos. Sin embargo, no es como también en mucho tiempo el pueblo de Israel lo concebía. De repente pensaban que era un salvador que iba a venir a imponer sus leyes y su gobierno. Jesús tiene una diferencia enorme o el misterio de Dios tiene una diferencia enorme. No solamente es el que viene a salvar, sino también es el Emmanuel. Es el Dios con nosotros. ¿Qué es lo que significa Emmanuel? El Dios con nosotros. Y Jesús por eso se encarna y por eso se le llama a Emmanuel. Porque quiere caminar con cada uno de nosotros en nuestra vida. Jesús se encarna y se encarna de la manera más natural. Pudiéramos pensar, ¿a poco no podía llegar Jesús como un rey todo poderoso? Si era Dios, lo podía hacer. Sin embargo, nos enseña que quiere hacerse en todo semejante hasta nacerse y tener esas carencias propias que tenemos nosotros de recién nacidos. Jesús viene y se hace uno con nosotros. Camina con nosotros. Y entonces hay que tener bien presente hoy que estamos ya próximos a celebrar el misterio de la encarnación. Jesús por un lado viene a salvarnos y tener bien presente ese concepto. Si nosotros no creemos que Jesús nos viene a salvar, nada tenemos que estar haciendo. O nada tenemos que estar celebrando esta fe. Para nosotros Jesús es aquel que está cerca. Jesús es aquel que camina con nosotros. Es el Emmanuel. Es el Dios con nosotros. Y tan cercano es que, como la semana pasada ya me estaba comentando, cómo nos hacen esos lazos de fraternidad, esos lazos de amor, esos lazos de acompañamiento en este tiempo tan especial. Porque Jesús viene a caminar con nosotros. Jesús viene a encarnarse. Vamos a pedirle a Dios, nuestro Señor, que Él nos ayude día a día a celebrar estos dos misterios. El misterio de la salvación, pero también el misterio de que Jesús camina con nosotros. De que Jesús está con nosotros. Si no tenemos esas dos grandes concepciones, de que no nos sirve tanto favoritos, sin nacimiento, sin regalo. El misterio de la Navidad es que Jesús se haga uno con nosotros. Y para eso nos ayuda el misterio de José y de María, que acepta, que acepta esa misión que Dios les encomienda. Una misión que Dios la manifiesta de la manera más sencilla, como lo hemos escuchado en el Evangelio, con José en un sueño. Y es como Dios habla de la forma más natural. Mediante sueños, José encuentra o descubre la misión que Dios le tiene y fomentada en esta vida. Pidámosle a Dios, nuestro Señor, que por intercesión de San José y de María, que son los personajes de este cuarto domingo del viento. Descubramos a ese Jesús que nos salva, pero descubramos también a ese Jesús que viene y está con cada uno de nosotros porque se ha hecho el Emmanuel. Se ha hecho el Dios que vive y que camina con cada uno de nosotros. Así es. Crea en un solo Dios.